Amigo, para lo que pasó, estamos aquí con Carlos Suárez. ¿Podría yo en tu nombre? Suárez, sí. Sí, ok. Tenemos un partido que los Leones rompieron, lo que es una pequeña de balance de derrota, dos derrotas seguidas y lograron una victoria. Sí, bueno, o sea, nosotros nos mantenemos positivos ahí, el ambiente bien, con mucha energía, y salimos aquí y ganamos, pues. Un juego que tuviste, vimos, que siempre tuviste atento a los lanzamientos que el pitcher te hacía de las águilas y bailas. Sí, sí, o sea, yo siempre trato de, o sea, ver lo que está haciendo el pitcher y ver lo que, o sea, ellos me están tratando de hacer, y entonces, bueno, yo fui hoy y tenía éxito, pues. ¿Estás trabajando algo en específico aquí en esta liga? Sí, más que todo la defensa. Yo cogí muchos turnos este año durante la liga, pero, o sea, yo estoy aquí para ganar y ayudar al equipo a ganar, pues.